18.20, estamos aquí, trabados, en la zona del puente ferrocarretero. Los autos desde Patagones hacia Viedma siguen transitando, y nosotros hace largos minutos que estamos aquí. Pero bueno, no les puedo contar lo que está pasando, porque si me bajo del auto y lo llegan a habilitar, me voy a comer la sucursal de las puteadas. Así que ya nos enteraremos cuando estemos más sobre el terreno, a ver qué es lo que está ocurriendo. Siguen pasando los autos que vienen desde Patagones hacia Viedma, y nosotros seguimos aquí. Uno en moto se fue por la pasarela, vamos a ver si entra el auto con la pasarela, capaz que nos vamos por la pasarela también. Digo, sí, vale todo. Digo, sí, vale todo. Digo, sí, vale todo. Seguimos acá, nos quedamos trabados. Llevamos casi tres minutos. Pero bueno, a esto hay que sumarle, que antes de empezar a filmar, tuvimos unos cinco minutos más. Ahí comenzamos a avanzar lentamente. Hay un efectivo policial allá en la mitad del puente. Las motos que siguen pasando por la pasarela. Ya nos vamos acercando al lugar para que ustedes sepan de qué se trata. Nuevamente están dejando pasar los vehículos. En el sentido Patagones-Viedma. No. 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 Seguramente vos querés saber qué es lo que pasó. Bueno, nosotros también estamos tratando de acercarnos. Pero desde el lugar donde estamos no podemos bajarnos del auto porque sería de una tremenda irresponsabilidad. Lo que sí es raro la cantidad de autos que dejan pasar hacia el lado de... Patagones. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video